Huele un poco extraño esto, pero bueno Máretul de bichadictos, bienvenidos a Iberis Vuestra plataforma favorita de educación, conservación y divulgación sobre biodiversidad y medio ambiente Bueno, os preguntaréis por qué hay tanto bártulo y cacharro aquí Ven aquí señor padre, ahora que no me escucha no tenemos ni repajolería de lo que vamos a hacer Yo por lo menos no, tú tienes idea Sí Sí, pues bueno Vamos a hacer una vermicompostera casera a base de materiales reciclados Pero en vez de utilizar las clásicas lombrices que se utilizan californianas Vamos a usar lombrices, que él me dice que son de aquí, yo no lo sé Son lombrices de pesca que hemos comprado Bueno, ha comprado, está patrocinado el vídeo por él Bueno, empezamos, ¿no? Esto hemos cogido la idea que la vimos en internet, ¿dónde fue? Sí, la vimos en la huertina de Toni y la huerta de Ivano, ¿no? Por estos canales tan chulos que hay por ahí Bueno, le vamos a hacer algunos cambios a lo que vimos, pero... Sí, la idea es eso La idea es esta Bueno, esto nos lo ha dado generosamente un amigo que lleva una tienda de pescas aquí El rincón del pescador El rincón del pescador Y bueno, nos ha dado dos neveras para poder hacerlo Ha quedado en darme alguna más que después utilizaremos en otro momento Bueno, lo primero que vamos a hacer es una especie de isla aquí en medio Para que las lombrices... Lo pone aquí Una vez que... ¡Uy! Se cayó eso Bueno, pues se coge Las lombrices cuando caigan de un compartimento a otro De donde están, digamos, descomponiendo la materia orgánica que nosotros le vamos a echar Pues se pueden caer por los agujeros donde se va a filtrar el propio compost que generan, ¿no? Pues se pueden caer las lombrices Entonces, para que no se ahoguen en ese líquido rico en materia orgánica Pues se le va a poner una plataforma que es... Bueno, nosotros vamos a utilizar de forma rudimentaria Un... Bueno, la parte de abajo de una botella de... ¿De qué es? De aceite, ¿eh? No, pues de vino Pues de vino Bueno, para los alcohólicos, pues mejor Consiste en poner esa pequeña plataforma para que las lombrices puedan... Puedan subir después Y no se ahoguen, ¿vale? En el líquido que genere el proceso ¿Veis? Aquí está No hace falta ni pegar porrazos ni nada Porque al ser de corcho Bueno, le vamos a poner ahora un desagüe Para que cuando caiga el líquido lo podamos quitar ¿Un grifo? Sí, lo que pasa es que en principio no tengo ninguna llave de este tamaño de goma Entonces, al no tener ninguna llave, no le puedo poner una llave que era lo que yo pensaba Lo que vamos a hacer es, mientras consigo la llave, pues lo haremos y le pondremos un tapón para que no salga Pero hasta que el proceso... Que esto es muy lento Lento, y entonces, bueno, ahora mismo no nos hace falta La naturaleza es preciosa, pero es lenta siempre He pensado en cortarlo, si lo vamos a cortar un poquito en diagonal Para recoger después mejor el líquido Ahí en diagonal, vamos, un cacho de goma que... Exactamente, esto es una goma que está ahora mismo en barreras de 16, pero bueno, daría igual Y para un poquito más pequeña, de 12, pues un poco pasa nada ¿Vale? Y yo había pensado en eso, pero aquí en una esquina Porque ya la propia caja por dentro tiene ahí una especie de tridura para recogerla Entonces esto es fácil, esto, como es Corcho blanco, porque es tan solamente es irse la metiendo así poco a poco Madre mía, cuidado con esos comentarios Cuando salga por aquí, le tendremos que dar un poquito de silicona alrededor Para que no se salga Para que no se salga Entonces vamos a ver esto, prácticamente ya estaría Está aquí, lo que pasa es que ahora mismo lo tenemos lleno de corcholina de esta que se la vamos a quitar Ya está Ojo con los residuos, que no vayan a la tierra Que esto es muy contaminante Es que hay ácaros también, he visto algunos La construcción del desagüe Bueno, el desagüe está hecho, la falta de darle un poquito de silicona Que se la veremos luego más tarde, ¿vale? Para no perder ahí un poquito alrededor Para que no salga De todas maneras, poco va a salir porque el propio corcho hace presión Esta sería la parte de abajo Ahora, la parte de arriba Es otra caja La vamos a hacer con otra caja Aquí es donde cae el compost, ¿vale? Perfectamente en esta Es una caja del mismo tamaño y que encaja perfectamente ¿Cómo la vas a agarrar la una a la otra? Simplemente se pone encima y ya está Tiene su propio peso porque va a llevar tierra Ah, eso sí, eso sí Entonces no se va a caer Entonces, esta podemos darla por terminada Vale, esto Esta es la parte de abajo, ¿vale? Recuerdo, esto es para que las lombrices se suban Cuando el compost caiga abajo Para que no se ahoguen En caso de que se cuela alguna lombriz Pues para que se suba ahí Y luego manualmente cuando pase un tiempo Pues tú vas, la abres y las rescatas Y las vuelves a poner arriba Ahora vamos a hacer aquí unos agujeros Que nos van a servir Vamos a intentar hacerlo Para que quede bonito Entonces vamos a hacer unos agujeros Que nos servirán Para que la materia orgánica que van generando Caiga abajo Esto es porque este señor es muy vago Y no quiere comprar fertilizantes en las tiendas, ¿sabes? Es bonito ver el proceso No, hombre, claro ¿Qué vas a hacer con alguna punta o algo? Lo vamos a hacer con una brota Y nos van a seguir más derechitas Que si lo hiciéramos con un puntón, ¿vale? Ese hombre se está poniendo la mano muy blanca, ¿eh? Vale, ya he acabado de hacer los agujeros de la base No quiero que se vaya de aquí Ni una partícula de plástico al medio natural, ¿eh? Y ahora, pues igual Unos agujericos ahí para que respiren Las señoras ¿Veis que esto está aquí ya Agujereado? Bueno, lógicamente se necesita Pues algo de desecho orgánico Para que comience el proceso Porque si no... Hay unos cartones que están sin tintar Que los vamos a poner en la base Y estos cartones También deberían De trabajar con ellos la lombriz Un poquito de humedad, ¿no? Si dividir en la humedad Vamos a ir añadiendo la humedad A todo lo que vayamos poniéndolo ¿Qué es ese artilugio tan maravilloso? Simplemente una botella con una gomba Para poder... Pues con eso me voy a duchar yo en verano Bueno, eso lo tenemos humedecido Entonces, vamos a echarle primero Un poquito de materia orgánica Y después le echamos... Y no es mejor echarle la tierra Después le echamos la tierra también Ah, vale, claro Porque las lombrices quedan abajo, ¿no? Las lombrices pues irán buscando el fondo Está la naranja que me comí yo allí Probablemente Normal y corriente Sí, vamos a probar con esto Vamos a probar con tierra No tenemos tierra de hueso No Con el sustrato de la vida Es la tierra vegetal que ya viene preparada ¿Sustrato vegetal? Vamos a ver con el sustrato vegetal que está Sin luego que bien Que cubra todos los restos, ¿no? Ajá Y ahora tienes que echar más del otro, ¿no? Sí Bueno, le metes humedad ahí Pero ahora hay que echar también más desechos, ¿no? Sí, le echaremos más desechos Como varias capas Y después lo iremos echando conforme lo iremos teniendo Bueno, pues para empezar Ya Ya iremos echando más poco a poco Claro, eso dependerá también de las lombrices que tengamos Que no lo sabemos con exactitud Bueno, yo creo que es el momento de echar ya Las lombrices Vamos a echar la lombricilla, a ver Pues sí que hay, sí Yo pensaba que no había tantas Sí Hay un montón Hola, hola, hola Qué espasmo le dan a algunas No son muy amigas del sol No Evidentemente Evidentemente Esperemos que se le produzca ni eso, ¿no? Esperemos De todas maneras A algún día le traeremos un poquito de tierra de huerto Y habrá que echarle también un poquito de cáscara de huevo Para que no se ponga tan ácida Ah, vale, vale, vale Más humedad No importa que haya exceso Porque como lo tenemos drenado hacia abajo Sí, todo lo que sobre cae y fuera Y ahora al ponerle la tabadera Como los agujeros son muy pequeños También la evaporación será mínima De todas formas Van a estar a la sombra, claro Sí, hombre Esto ni se os ocurra poner al sol Porque los bichos Estallan, vamos ¿Y tú qué crees? ¿Que esto olerá o no olerá? No ¿No huele? Yo creo que no Lo sabremos cuando tengamos a la Guardia Civil tocando la puerta Hecho Listo Vamos a buscarle su sitio Ahí están las lombrices ya En su casita Y veremos a ver Cómo se desarrolle el tema Bueno, pues Nada Ya lo hemos hecho Es un vídeo un poco Mal organizado Porque la verdad es que Yo Bueno Mi padre lo sabe mejor Pero yo la verdad No tenía ni idea de cómo se hacía esto Yo creo que el proceso está Más o menos Bien explicado Entendible Por si lo queréis intentar vosotros Por vuestra cuenta Espero que os haya molado el vídeo Ya sabéis que podéis seguirme En mis redes sociales Arroba Iberici Bulga Facebook, Instagram Enviarme un correo electrónico IbericiBulga ArrobaGmail.com Si tenéis alguna duda Comentar, suscribiros Dadle a like Todas esas cositas Que se agradecen muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludote ¡Gracias!